¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en También Opinamos. Soy José Luis Medina Rivera y es un honor estar de nueva cuenta con ustedes. Para presentarles en este día, pues una conversación que sostuvimos con el ingeniero Javier Jiménez, quien es el presidente del consejo de la escuela Berto Castillo, la escuela de ingeniería Berto Castillo, que es una de las escuelas que usted recordará, Morena, pues, implementó aquí en los lugares donde quedó electo, pues ganó, ganó mejor dicho, ya sea en este caso, pues la jefatora delegacional de Tlahuac, donde está ahí Morena. Y bueno, conversamos con él, primeramente, pues para conocer, pues cómo está constituida esta institución educativa, esta escuela de ingeniería. También me parece importante resaltar, pues bueno, aclaró ciertas dudas o ciertos elementos que hemos escuchado en los medios de información. Teníamos entendido la ciudadanía que estas escuelas, pues Morena las implementó y él nos dijo en la entrevista que no. Morena solamente los convocó a académicos para que ellos las organizaran. Y por lo que nos dio a entender, pues, la única participación que tiene Morena en estas instituciones educativas es dar los recursos para que funcionen. Él nos dijo que ninguna injerencia política, bueno, con otras palabras, pero nos dijo eso, que ningún partido político tiene injerencia en dichas instituciones. En el tema administrativo, en el tema de los planes de estudio, ellos se manejan solos. Por lo que nos comentó el ingeniero Javier Jiménez, que ya habíamos conversado con él, hay que mencionarlo, conversamos con él cuando fue el tema de la elección para rector de la UNAM, cuando fue el cambio de rector. Conversamos con él por un artículo que él publicó en Aristegui Noticias, conversamos con él sobre el tema. Y ahora conversamos con él por esta nueva situación, por este encomienda que tiene, por este papel que tiene como presidente del Consejo de la Escuela de Ingeniería Eberto Castillo. Así que vamos con la entrevista que sostuvimos el día de hoy con el ingeniero Javier Jiménez. Entonces vamos con ella. Esto es También lo opinamos, más libres que nunca, comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno, pues está aquí en la línea telefónica el ingeniero Javier Jiménez, pues quien ya ha estado con nosotros, a quien también opinamos. Y que actualmente es el presidente del Consejo de la Escuela de Ingeniería Eberto Castillo. Ingeniero Javier, ¿cómo está? Bienvenido, también opinamos de nuevo, cuenta. Bien, mucho gusto saludarte. Pues gracias, ingeniero. Oiga, pues sin duda muchas cosas de que platicar con usted, pero quisiera que nos platicara un poco del tema de las universidades, ahora de las universidades que ha implementado el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena y que usted pues tiene ahí un papel importante, pues al ser presidente del Consejo de la Escuela de Ingeniería. Platíquenos, yo creo que la audiencia que se compone principalmente de jóvenes quisiera conocer, pues ya sabemos que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Morena, pues anunció esta medida, sabemos que estas escuelas están en los lugares donde gobierna Morena, pero platíquenos del proyecto universitario que usted encabeza. ¿Cómo no? Con mucho gusto, mire, hago algunas aclaraciones. Venga. No son universidades, son escuelas profesionales. Ah, ok. De nivel universitario, pero son escuelas. Ok. Son escuelas además independientes. Venga. No son escuelas que ha implementado Morena. Realmente el presidente López Obrador lo que hizo fue solicitar a sus legisladores, a sus delegados, en fin, quienes obtuvieron un cargo de elección popular o quienes trabajan en el partido, que se dieran una parte de su sueldo para un proyecto educativo. Y con ese proyecto educativo crear escuelas en las delegaciones o los municipios en donde Morena gobierna. Ok. Para que en esos sitios no hubiera lo que se ha llamado rechazado. Que son gente que no tuvo acceso a las instituciones, fundamentalmente en instituciones públicas, de educación superior por cupo en las escuelas. Entonces se trataba, lo que hizo es que teniendo la disposición y la disponibilidad de la agencia y de los recursos correspondientes, invitó a un grupo de profesionales independientes de Morena. O sea, son grupos de personas que están en Morena o en otros partidos, o en ningún partido, para que profesionales con experiencia en cada área integraran un cuerpo académico, crearan una asociación civil por cada una de las escuelas que se iban a formar. Y esa asociación civil diera, pues, enseñanza, ofreciera enseñanza en algún área específica. La única injerencia de Morena es su participación económica. Déjeme detener ese punto que es importante y para aclarar por qué. Eso es importante porque en los medios se ha dicho que Morena es el que lo creó. No lo creemos, Morena invitó a profesionales de derecho, de la medicina, de la ingeniería, profesores de cotaduría y administración, a que crearan. Te hablo de... a mí me invitaron a que yo constituyera un grupo con profesionales de la ingeniería con prestigio y con conocimiento académico para arrancar una escuela de ingeniería en Tláhuac, que es una de las delegaciones que gobierna Morena. Yo invité a un grupo de gentes muy destacada, que... muy destacado, que está integrado por dos directores, dos ex directores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, un ex director de la ICIME y ex director del Instituto Politécnico Nacional, secretarios generales de la Facultad de Ingeniería, los jefes de los centros de cálculo más importantes de la educación superior, gentes que han promovido nuevas carreras en la ingeniería, a que nos constituyéramos en este grupo directivo. Este grupo directivo creó una asociación civil, que es una entidad privada, aunque funcionaremos realmente como una escuela pública, es una entidad privada, no lucrativa, ninguno de nosotros tiene ni cargo, no tiene ningún cargo remunerado, para que organizáramos la escuela. Se organizó la escuela, definimos los programas de estudio, buscamos los sitios en donde podían darse los cursos, los adecuamos con parte de esto, con los dineros que a través de Morena se entregaron a un fideicomiso para que se nos entregara a las diferentes asociaciones civiles. Entonces, económicamente las escuelas van a funcionar a partir de los donativos, que hacen diputados, senadores, jefes delegacionales, funcionales de las delegaciones, funcionales del Partido Morena. No habrá ninguna injerencia de Morena, ni del Partido Político, ni de quienes dan el dinero en el aspecto de la organización de la escuela, del manejo de la escuela y de los planes académicos. Son entidades laicas, obviamente, absolutamente gratuitas y, bueno, aquí, hasta el... Bueno, vamos, ni los 200 pesos que se paguen en la Universidad Nacional, por ejemplo, pagar a México. Entonces, son absolutamente gratuitas y están vinculadas por este cuerpo colegiado. Bueno, nosotros contratamos, designamos un director, contratamos profesionales. Los profesionales que hemos contratado para dar clases en la escuela son gente de muy alto nivel, son ingenieros y profesionales que tienen, cuando menos, una maestría, una licenciatura y una maestría para dar las clases con programas modernos, con la experiencia que hemos tenido nosotros, las buenas y las malas experiencias educativas, pues hemos tratado de conformar un plan de estudios muy moderno, obteniendo la experiencia que hemos tenido, quitando las barreras académicas y necesarias que tenían antes y distribuyendo los cursos que van a dar en una forma muy congruente, muy flexible, muy agradable para que los muchachos estudien. En el caso concreto de la ingeniería, la facultad, perdón, de la escuela de ingeniería de Alberto Castillo Martínez, tiene esas características. Le pusimos el nombre del ingeniero Castillo porque el ingeniero Castillo fue un gran ingeniero, profesional de muy alto nivel, un gran constructor, inventor de algunos procedimientos constructivos, porque además fue un magnífico maestro, profesor muy importante de la facultad de ingeniería y de la universidad, y porque además fue un hombre, un ciudadano muy abierto, un gran servidor social, un hombre muy comprometido con las causas más, con los valores más amplios de la nación, y un hombre dispuesto a todo, en total de defender la soberanía, la democracia, la libertad. Entonces, sí porque queremos que nuestros egresados tengan justamente un perfil semejante, profesionales de excelencia, porque vamos a tener niveles académicos muy importantes, pero que además que tengan sensibilidad y compromiso social, que conozcan su entorno, que sepan cuáles son los problemas de la sociedad, cuáles son aquellos asuntos que podemos nosotros resolver como profesionales de la ingeniería. Pero además, como estamos vinculados con los gobiernos de las entidades que gobierna Morena, vamos a establecer convenios, vamos a establecer convenios con los delegados de las cinco delegaciones en México, para que los muchachos empiecen desde un principio a estar en contacto con los problemas que tienen que ver con la ingeniería en ese entorno, en las delegaciones o en los municipios que gobierna Morena. Entonces van a tener una enseñanza de personal muy altamente calificada, nosotros vigilaremos los planes académicos, tenemos aquí varios siglos de experiencia, sumados entre los que estamos integrados a esto, y tendrán pues desde un principio este contacto con los problemas de su entorno y con la práctica de la solución de los problemas que se refieren a la ingeniería. Entonces es un proyecto muy bonito, es un proyecto ejemplar, porque no se conoce ninguno que un grupo de gentes, en este caso afiliadas al partido Morena, estén dispuestas a ceder parte de sus salarios para sostener un proyecto académico de esa naturaleza. Debo decirle que algunos de los profesores, de algunas de las escuelas, incluso han manifestado su intención de dar clase, de participar con convenios sin cobrar. Otros no, otros les vamos a pagar como profesores, porque se van a tener que dedicar el tiempo completo, a estudiar, eso ya lo tienen que vivir. Pero hay muchos, como los propios miembros de Morena que dan parte de sus salarios, que están dispuestos a dar clase de gente de muy alto nivel, de muchos conocimientos, a dar clase o a impartir conferencias. Entonces tenemos un proyecto muy bonito, que en el caso nuestro no es solamente de ingeniería, que ha sido vinculado con las cuestiones sociales que vamos a enseñar ahí, y con los aspectos culturales, formar parte de un plan de formación integral y un profesional excelente. Ingeniero Javier Jiménez, qué bueno que nos aclare esto, y si lo menciono y si, yo creo que usted lo sabe, en los espacios informativos se ha creado esta desviación, porque hay que decirlo, pues diciendo que Morena es el dirigente, ¿no? En los usuarios de las redes sociales ven expresiones de los famosos memes donde hacen alusión al tema, algunos ofensivos, otros no tanto, pero qué bueno que nos aclare esto, porque ciertamente no se ha podido aclarar, y bueno, eso ya creo que qué bueno que quede claro. No, mire, yo le diría, el grupo que constituye la escuela de ingeniería, que es el dirigido Gerardo Ferrando, el dirigido Río Bó, el dirigido mi hermano Enrique, el dirigido López Daro, Sergio Viñal, el dirigido Holguín, el dirigido Damián, no hubiéramos aceptado un encargo de orientar una escuela de ingeniería si hubiera una injerencia política. Es una institución laica y académicamente, químicamente pura. Es una institución laica y académica. Ingeniero, ya entrando al tema en sí de esta institución que usted y un grupo de académicos que bien ha mencionado son notables en la materia, no nada más en el caso de la escuela de ingeniería, sino en otras escuelas que hay en el país. Platíquenos, bueno, ya está consolidado, ya por lo que entendemos ya está dando clases, ¿cuáles han sido los retos para ustedes para consolidar los planes de estudio para las instalaciones, para que estén los estudiantes? Y también preguntarle, pues bueno, ¿cómo ha sido este tema político? Porque es un tema político donde ha habido un desprestigio, o han dicho que estas escuelas son un fraude porque no tienen el registro. ¿Qué nos puede comentar al respecto, ingeniero? Bueno, mire, es un proyecto que causó mucha expectativa. Obviamente es un proyecto raro. Repito, no se tienen antecedentes de nada parecido. Primero, es un partido político que los partidos políticos están verdaderamente desprestigiados en nuestro país. Y que uno diga, bueno, parte de los privilegios que tengo económicos, o de los salarios, nos vamos a dedicar a un proyecto que es bueno educativo, no deja de causar ámpula. Entonces, esto se han explicado muchas cosas. Se dijeron que no iban a permitir el registro de escuelas patito, así les llamaron en un principio. Sí. Desde el secretario de Educación Pública, la secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de México. Nos acusaron de que estábamos dando clases, de que íbamos a dar clases en garajes, en edificios en obra negra, almacenes. Pero bueno, esas cosas no las caen el grupo que nosotros estamos trabajando, y yo puedo decir lo mismo de otros grupos. Es un grupo de gente seria que está dispuesta a dar su tiempo y su esfuerzo. En un proyecto que nos parece de la mayor importancia, es decir, al tener jóvenes estudiando una carrera, en lugar de que estén sin hacer nada, porque no tienen acceso a lo mismo. De hecho, han levantado algunas voces en otros momentos, van a decir, no, 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 vamos a abrir espacios que ya no haya rechazados en México. Qué bueno, ojalá, ojalá reaccionen y emulen estos ejemplos. Se atacó políticamente, se ha atacado políticamente a este grupo de escuelas, y lo único que vamos a hacer nosotros es seguir nuestro trabajo, informar, abrir los espacios para que los vean. Ayer precisamente tuvimos la visita de, vivimos de la asamblea, de los que dan su dinero, a todas las escuelas de la Ciudad de México, y nos acompañaron muchísimos reporteros. Anoche en la Escuela de Ingeniería, tuvieron, no sé, unos 30 reporteros de muy diversos diarios, y decidimos su disposición, decidimos sus preguntas, hubo muy pocas preguntas, porque las evidencias eran más que claras. Nuestra escuela es una escuela, como nos pasó, cada quien buscó un local, nosotros tuvimos la suerte de encontrar un local que era una antigua escuela, que estaba abandonada, la reparamos, la adecuamos, vimos baños, la pusimos muy adecuada, establecimos una sala de computadoras para que ustedes estudien, nosotros vamos a dar clases de ingeniería civil, y de ingeniería en computación. Tuvimos la suerte nosotros de que esta localización está, pues a 200 metros, yo creo, en fin, yo soy ingeniero, pero no los medí, pero está a cuadra y media del metro Tláhuac, la famosa línea 12, la última estación, está a cinco minutos a pie de la estación del metro Tláhuac, está bien comunicada, aunque Tláhuac está lejos del centro, digamos, pero está muy bien comunicada, tuvimos una reacción espléndida de profesores, cuando pedimos candidatos, pues yo tuve una entrevista con algo así como con 30, de los cuales había dos, que tenían mucho entusiasmo, pero nada más tenían licenciatura, los demás tenían maestría, y alguno que otro doctorado, entonces, gente de muy buen nivel, este, en este momento no los pudimos contratar a todos, pero teníamos ya una plantilla fenomenal, porque ahorita estamos empezando, tenemos todos los cursos instrumentados, y bueno, pues estamos arrancando, empezamos, sí, ya las clases con cursos que llamamos propedéuticos, porque los muchachos que entran, fueron los que no habían entrado a la escuela, en otros momentos, pero algunos tienen seis meses de no tener clases, pero otros tienen un año, y otros tienen ocho, ocho años, sí, 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 hay gente, bueno, tenemos una, 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 de 45 años de edad, aquí tengo una oportunidad que no pude tener la vida, la estaba esperando, ¿no? Pero hay gente que hace ocho años empezó a, a tratar de entrar a la universidad, y luego se aburrió de que, no tenía cupo, tenemos a muchachos muy entusiasmados, están tomando sus cursos, este, va, va todo en orden, están muy contentos, porque la pinta además es muy, es gratísimo, la escuela quedó, muy bien, y, pues ahí vamos caminando, el, el, el siguiente semestre lectivo, ya empezaremos con los cursos, propiamente la carrera, y esperamos que se incorporen más jóvenes, tenemos, tenemos cupo para más, y tenemos maestros de primerísimo nivel, listos para, para dar clase, pues creo que podemos hacer una, una labor muy, muy buena, en beneficio, de una serie de jóvenes que no tenían esa oportunidad, y que ahora la van a tener, en una escuela, absolutamente laica, de alto nivel académico, absolutamente sin intervención política de nadie, y, además, totalmente gratuito. Es interesante lo que nos menciona Ingeniero Javier, ya nos ha dicho más o menos cómo está el ambiente, pues no tiene mucho que, que acaban de iniciar las clases, pero no sé si, este, nos pudiera decir aproximadamente cuántos alumnos tienen inscritos ahorita. Mire, nosotros estamos ahorita empezando un curso propedéutico, y vamos a empezar otro curso propedéutico en marzo, incluso, estamos dejando abiertas las, las, este, las inscripciones hasta marzo, porque, con estos ataques a los que usted se refiere, sí, como no teníamos todavía las instalaciones adecuadas, la, la, la publicidad no se pudo hacer muy bien, sabemos que ahora hay, han estado en estos días, llegando muchachos a inscribirse, ¿no? Entonces, vamos a arrancar un siguiente curso, y tendremos al iniciar los, vamos a empezar, se va a estar con unos 60 alumnos. 60. Pues es este, ahora, el registro, no, el registro no lo tenemos. Ok. El registro no lo tenemos, porque, eh, hay, una serie de requisitos a cumplir, muchos de ellos de carácter incluso físico, no, de, todos los aspectos del edificio, de los baños, de la seguridad, en fin, todo lo necesario que hay que, recabar, este, mucha documentación, de, 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 peritos, llevar al notario el contrato de arrendamiento, estamos nosotros rentando ese local, por lo pronto, este, llevar toda la información académica, de los planes de estudio, en fin, todo eso, y nosotros, eh, eso lo terminamos ya, y estamos, ya, y hay dos escuelas, según entendía, que presentan su solicitud de registro, y nosotros lo presentaremos, eh, mañana. Mañana. Ya, ya tenemos todo, todo lo necesario, ahora, el registro, se requiere, no para dar clases, el registro, se requiere, según la ley de profesiones, para otorgar, títulos, y nosotros, vamos a otorgar, títulos, pues, dentro de cuatro años, si, termina la primera, generación, de la escuela, de Alberto Castillo, y seguramente, el registro, lo veremos en los próximos meses, ¿no? Creo que ya hay una reacción, muy adecuada, vamos, de la Secretaría de Educación Pública, señalando que, bueno, no está para cerrar escuelas, sería el cosmos, que la reacción fuera, vamos a cerrar escuelas, cuando los nuestros tienen, en donde estudiar, si nos están lleno, esperamos y nos vamos a registrar, si cumplen con todo, y nosotros no cumplimos con todo, cumplimos con todo, y más, porque, no va a haber ninguna, yo creo, en donde todos los maestros, tengan maestría, en donde, todos los maestros, tengamos un porcentaje, de profesores de tiempo completo, mayor, que el que exige, la Secretaría de Educación Pública, en fin, sí, ha habido una reacción, muy hermosa, de mucha gente, y estamos, muy entusiasmados, con un proyecto académico, de primer nivel. Pues, ingeniero, yo lo veo muy emocionado, claro, por este proyecto, en lo particular, pues, y, sé que no, no debería decirlo, aquí en la entrevista, pero, pues, sí, uno como estudiante, aplaude los espacios educativos, y, y qué bueno, y por eso, conversamos con usted, pues, la, la entrevista, pues, para, pues, saber sobre lo, lo, la polémica que hay en torno a todo esto, porque, pues, sí. Y el día que quieran, algunos de ustedes, desde la vuelta, está en Mar de la Tranquilidad, número 20, en, 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 en Tláhuac, está a, 200 metros, de la estación de Tláhuac, no digan cuándo van, preséntense de sorpresa, vean, qué escuela tenemos. Va que va. Y luego, compárenlas con algunas que ya tienen registro, y, y que no les llaman patito. Le hago una pregunta, sé que, este, sé que, a lo mejor suena hasta medio, este, provocativa, pero, ¿se podría comparar con la UNAM? En, no, 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 la UNAM es una universidad, la universidad, la UNAM es una institución que tiene más de 100 años de existencia, la Universidad Nacional, 400 años, más de 400 años de historia, la, la real hipotificia, y 100 años la autónoma. Entonces, no, son dos cosas diferentes, la otra es como una institución masiva, en donde hay, y además es la máxima casa de estudios, es una institución absolutamente extraordinaria. Eso no quiere decir, no, no nos vamos a comparar con allá. Eso no quiere decir que no podamos producir ingenieros de la misma calidad que se producen en la Facultad de Ingeniería. Eso sí. Tenemos maestros equivalentes a los que hay en la Facultad de Ingeniería. O sea, tenemos un nivel académico, en la Facultad de Ingeniería, de la cual yo fui director, y a mí me preguntaban los muchachos, ¿cuál es el nivel académico de la Facultad? Y mi respuesta siempre fue, el nivel académico de la Facultad es el que tú quieras. Tú vas a escoger el nivel académico. Tenemos a los mejores ingenieros del país. Tenemos, como somos muchos, y se necesitan muchos profesores, tenemos a los mejores. Tenemos otros que no son los mejores. Y tenemos otros que son un poco menos que los. medianos. Porque se necesitaban cuarenta profesores de matemáticas y cuarenta profesores de física y cuarenta profesores de matemáticas. Entonces tú escoges. Si quieres tener la mejor calificación, escoge a los mejores maestros. Y puedes salir excelente y te van a recibir con las puertas abiertas en las grandes universidades para los dos grados. Pero también puedes salir sin aprender nada. Sí. Si escoges a los maestros que llamamos en el lenguaje, académico estudiantil, maestros barco, pues escoges a los maestros barcos y salen sin saber mayor. Aquí no van a tener la oportunidad de tener a los mejores tres ingenieros, porque a lo mejor están dando clases en la facultad de ingeniería y ya no pueden. Ni van a tener de los maestros malos. Aquí son puros maestros buenos. O sea, no van a tener las opciones de salir sin saber nada. Aquí todos van a ser estudiantes buenos. Eso es... El profesorado es bueno. Eso es importante... Como estamos naciendo, como estamos teniendo una selección muy cuidadosa, pues el profesorado, y desgraciadamente por un lado, hay muchos profesores que quieren dar clases. Y digo desgraciadamente, porque hay muchos profesores que tienen maestrías, que tienen doctorado, y que no tienen trabajo, lamentablemente, por las políticas absurdas que se han establecido en México y que hacen que sean ahora los extranjeros, los ingenieros extranjeros los que vengan a hacer las cosas que debemos hacer nosotros. Entonces, hay muchos profesores de primerísimo nivel que están dispuestos a ir a dar clases. Entonces, esa... La desventaja de este país que les ha dado a ellos es una ventaja para la escuela porque tenemos magníficos profesores que nos contratan. Eso que ni qué ingeniero Javier Jiménez yo le agradezco que esté aquí y también opinamos de nueva cuenta. Y sí me gustaría, para concluir, porque sí me parece, yo creo que es importante hacer esta reflexión, pues el aporte que usted ha hecho junto con otros académicos notables, ahí suenan nombres que son reconocidos a nivel internacional, usted también es parte de ellos. Sí me gustaría hacer esta reflexión o que usted hiciera esta reflexión sobre la problemática de la educación. Sin duda, este proyecto que usted pues está encabezando en la escuela de ingeniería pues es una ayuda a la problemática que hay en la educación en el país. Pero yo quisiera preguntarle en ese sentido pues bueno, qué más faltaría para tratar de remediar los males en la materia porque sin duda pues se han creado reformas para la materia que no son reformas para la educación sino más bien laborales. Pero no ha habido avances en concreto tanto en la educación básica como en la media superior en varias instituciones, ingeniero. Pues sí, mire, mi reflexión la he dicho en muchas ocasiones que es la educación el elemento fundamental que requerimos para el verdadero desarrollo de México. Y la educación, en la educación estamos varias décadas retrasadas. Hay escuelas excelentes, algunas magníficas, pero lamentablemente son muy pocas. El mismo hecho que en la educación superior tengamos un 25% como decía alguna cifra cercana a la realidad de estudiantes en edad de estudios superiores que tienen acceso a los estudios superiores con respecto a 80 o 90 o 95% que tienen los países desarrollados pues indica la pobreza de nuestro sistema educativo. Eso no quiere decir que dentro de los que están en las escuelas haya excelentes escuelas y excelentes estudiantes, pero los esfuerzos han sido insuficientes y las políticas cerradas. Entonces, el hecho de que lo que nosotros estamos haciendo, estamos colaborando pues con una parte minúscula del problema, estamos dándoles oportunidades a unos cuantos jóvenes, pero debieran haberse muchos espacios en la educación superior. Ahora, en el tema de la educación en general, el retraso es verdadero y fenomenal, las pruebas internacionales que se hacen, resultan catastróficas, las declaraciones de hoy en la mañana de los funcionarios diciendo que van a invertir 50 mil millones de pesos para arreglar los edificios y los locales de la educación superior porque hay 30 y tantas mil escuelas que no tienen digamos ni baños, que no tienen bebederos, que no tienen lugares donde se sienten los muchachos, que tienen equipo destrozado, muebles terribles, miles de niños que toman clase en un jacal que cuando llueve se tienen que tapar con algo porque pasa el agua, cuando los profesores no tienen los elementos suficientes y eso sucede en una buena parte y lo que estamos diciendo es que los retrasos son verdaderamente enormes, pero además hemos cubierto, dicen que la preescolar y la primaria está cubierta, pero también la situación económica del país es terrible y la cantidad de alumnos que salen de la escuela con respecto a los que entran a un servicio es mínima, se pierden en el camino muchas personas que tienen que salir porque no pueden seguir sus estudios, hay un problema de fondo y cuando nos hablan de que van a hacer una reforma educativa y la reforma que además tiene muchos veros y muchas cosas y la reforma se refiere a que ya no van a vender plazos a los profesores cosa que está muy bien que eso ya no suceda o que van a hacer desevaluación a los profesores cosa que también está muy bien que suceda o que ya no los van a dejar que cubinen no sé qué edad o que no tengan es cuando como ustedes mencionan se trata de un arreglo laboral o administrativo porque los profesores que no hagan una buena evaluación los vamos a poner en la administración de las escuelas bueno porque eso no es una reforma es un barniz que le da algo y lo mismo un barniz que le da las escuelas que van a gastar box de pinturas para pintar un día y se van a olvidar de ellas en los próximos 8 años entonces sí falta gente y no es por querer establecer comparaciones pero si estamos hablando de que nosotros en estas escuelas estamos partiendo de un grupo de gente que tiene enorme experiencia muchos años cada uno de nosotros tiene 30 años o 20 o 25 de haber sido profesores y que estuvimos 10 o 15 o 12 años administrando una escuela que es teóricamente algo aprendimos porque también aprendimos el asunto con respecto a funcionarios que son designados no sabemos exactamente por qué que no tienen ningún antecedente académico pero son ahora los los que mandan la educación por eso pasa pues sí esa es mi reflexión un tanto triste pero por eso me entusiasmo muchísimo cuando hay oportunidades como esta que se nos presenta de colaborar con un pequeño grano a la solución de un problema tan enorme como ejemplo y como oportunidad para no sé 500 alumnos mil alumnos los mil alumnos que desde nuestras escuelas podamos darles un espacio que nos venían así es ingeniero pues sí como le decía soy emocionado entusiasmado y nos da gusto que lo esté y pues sí le tomamos la palabra a ver qué día nos aparecemos por allá ahí en las escuelas ahí en la en la escuela de ingeniería venga pues por eso estamos conversando con usted para que no desinformen pues gracias ingeniero Javier Jiménez le agradecemos mucho le deseamos suerte y pues ahí pongan en sus programas que los muchachos que quieran estudiar ingeniería civil de ingeniería que vivan en este momento no podemos atacar el universo entero que vivan en las delegaciones que ahora maneja Morelia que quieran estudiar ingeniería que se vengan a Tlagua que van a tener una escuela de primeras venga pues nosotros les diremos gracias gracias ingeniero Javier Jiménez en también opinamos que esté bien un abrazo hasta luego que esté bien un abrazo Música Música Música